Escucha mi San Gregorio El tiempo te está llevando, el que tenga familiares los puede ir invitando Pa' cuando llegue ese día, lo vamos a estar esperando Qué contento te pondrá al ver tus hijos crecidos Tal vez llorará la ausencia de aquellos que ya se han ido Qué lindo se va a poner pa' cuando llegue ese día Va a ser chico San Gregorio, va a retozar de alegría Dale, dale San Gregorio, no te apartes de la huella Que cuando llegue ese día, tu gente estará de fiesta Dale pueblito querido, hasta llegar al reencuentro Que allí estaremos juntitos, los de afuera y los de adentro Escucha pueblo querido, lo que yo contarte quiero Vendrán niños hechos hombres que de pequeños se acueron También algunos ancianos con el corazón bien lleno De recuerdos y emociones por volver a ver en su pueblo Escucha mi San Gregorio, lo que te estoy relatando Si para ese día no estoy, de arriba estaré mirando Qué lindo se va a poner pa' cuando llegue ese día Va a ser chico este pueblito, va a retozar de alegría Dale, dale San Gregorio, no te apartes de la huella Que cuando llegue ese día, tu gente estará de fiesta Dale pueblito querido, hasta llegar al reencuentro Que allí estaremos juntitos, los de afuera y los de adentro Que allí estaremos juntitos, los de afuera y los de adentro Que allí estaremos juntitos, los de afuera y los de adentro Gracias por ver el video